Hola comunidad, bienvenidos al canal LibreBuy, un canal sobre tecnologías libres. En el video de hoy vamos a aprender a cómo usar grec para buscar palabras dentro de un fichero determinado. Y lo vamos a hacer a través de 12 ejemplos prácticos. Grec es un utilitario basado en líneas de comando que permite realizar búsquedas de palabras y o patrones en un fichero o grupos de fichero. Su nombre es tomado de Global Regular Expression Print y de ahí podemos deducir que también podemos hacer búsquedas por expresiones regulares. Realmente grec es una de las herramientas básicas de cualquier sistema operativo de tipo UNIX, en este caso GNU-Linux. Tiene una sintaxis general donde usted especifica el comando como tal, luego vienen las opciones, el pantrón y luego el fichero. Vamos a ver algunas de las opciones básicas, por ejemplo la opción menos C cuenta el número de coincidencias. La opción menos C es si usted quiere buscar por expresiones regulares extendidas. Menos F obtiene el patrón o los patrones de búsqueda de un fichero determinado, uno por cada línea. Menos I insensible a mayúsculas y minúsculas. Menos L imprime el nombre de cada fichero de entrada donde se encuentran las coincidencias. Menos M imprime el número de líneas en donde se encuentren coincidencias. Y menos O imprime solo la parte que coincide y menos V invierte el sentido de la búsqueda. Para más información puede consultar el manual de Grecq, que viene muy bien documentado. Digamos que si usted ejecuta ManGret, ahí puede obtener toda la información disponible. Por supuesto, si usted instaló el sistema operativo en español, va a obtener la información en español. Como pueden observar, es una documentación bien detallada. También puede poner InfoGret. Y aquí le viene por, digamos, la documentación especificada por secciones. Esta es una de las ventajas de usar los sistemas operativos de tipo UNIS. Es decir, usted tiene la documentación integrada a su sistema operativo. Y de manera general, todos los paquetes tienen una documentación excelente. Entonces, vamos a ver ahora dos extensiones GNU. GNU es un proyecto iniciado por Richard Stamman y puede obtener más información en su sitio web oficial. Aquí también les dejo el enlace, como pueden observar, del proyecto Grecq o de la herramienta Grecq como tal. Las extensiones que vamos a ver es color, que lo que hace es resaltar la palabra que coincide con el valor especificado en la variable de entorno Grecq color y rojo por defecto. R o menos R busca coincidencia en todos los ficheros que se encuentran debajo de un directorio, incluyendo los subdirectorios. Lo que quiere decir es que es una búsqueda recursiva. En este video no vamos a ver todas las opciones disponibles porque, como mostré, la documentación es bastante extensa y entonces el objetivo del mismo es mostrar las opciones más usadas. Como pueden observar, me estoy guiando por la entrada de mi blog. Dejo el enlace en la descripción. Para ello vamos a partir de un fichero, un fichero txt que tiene este contenido. Yo lo tengo aquí. Vamos a ver el contenido de ese fichero. Y lo que vamos a hacer es ejecutar cada uno de esos ejemplos para verlo en acción. Lo primero que vamos a hacer es una búsqueda sensible a mayúsculas y minúsculas. Note que la palabra manzana la he escrito intencionalmente tanto en minúsculas como en mayúsculas y usando diferentes combinaciones. Por lo tanto, si hacemos una búsqueda de esta manera, la búsqueda es insensible a mayúsculas y minúsculas y entonces tiene que casar la palabra manzana exactamente con la palabra manzana como tal exactamente en minúsculas. Pueden ver el resultado. Luego podemos hacer una búsqueda insensible a mayúsculas y minúsculas usando la opción menos sí y lo vamos a ver a continuación. Como pueden observar, entonces aquí obtengo la salida de todas las líneas que casan con la palabra manzana ignorando mayúsculas y minúsculas. Podemos contar el número de coincidencias. En este caso, si no especifico la i, va a ser igual sensible a mayúsculas y minúsculas. Cada vez que quieran buscar tanto mayúsculas como minúsculas deben usar la opción menos sí. Por ejemplo, si hago aquí grep menos sí, me va a decir que la palabra manzana aparece una sola vez. En cambio, si uso esta opción, va a aparecer cuatro veces. Si yo quiero saber en qué línea del fichero aparece la palabra manzana, pues simplemente uso la opción menos n y como pueden observar, la palabra manzana aparece en la tercera línea. Por eso me antepone el 3. Si quiero solo mostrar las partes que coinciden, uso la opción menos c. Tenga en cuenta que se pueden combinar varias opciones a la vez. Solo me muestra la palabra manzana. Se pueden combinar varias opciones a la vez, obteniendo diferentes resultados. O digamos que nos permite flexibilizar la búsqueda. Este ejemplo 7 es usando la opción menos sí, como pueden observar. Si yo quiero encontrar las líneas que contienen manzana o mamey, entonces debo usar la opción menos c para especificar una expresión regular. En este caso estoy especificando una expresión regular diciendo que quiero encontrar todas las líneas que contienen manzana o mamey. Nótese esta sintaxis que está aquí, que es una expresión regular muy simple, pero yo puedo usar expresiones regulares más avanzadas. Y como pueden observar, le estoy añadiendo un comando, un truquito más, y es como buscar información dentro de su sistema operativo tecleando un patrón determinado. En este caso quiero buscar información sobre regular expression, tecleando esta palabra, y esto me dice que yo puedo, por ejemplo, si digo manzana3 regular expression, obtengo información de esta función. Bueno, aquí son, estos son funciones, entonces sería el 7 en realidad. Vamos a decir man7. Y bueno, aquí me da una explicación bien detallada de lo que son las expresiones regulares. Es decir que toda la documentación la tengo aquí, en mi sistema operativo. Entonces puedo usar cualquiera de esas expresiones regulares para hacer búsquedas. Por ejemplo, se me ocurre, déjame mirar otra vez el fichero para poner otra expresión regular aquí. Hacer, por ejemplo, yo quiero buscar todas las palabras que contengan manzana. Sería así, de esta manera, todas las que contengan si busco insensibles mayúsculas o minúsculas, manzana, manzana, vamos a ver, y a continuación una manzana que contengan zeta. Puede ser así, manzana, y aquí puedo especificar, por ejemplo, que contengan a, o, o. Y, como pueden observar, me está mostrando estas dos líneas. Es una expresión también regular muy sencilla, pero bueno, muéstralo a dónde queremos llegar. Si queremos que sea insensible a mayúsculas y minúsculas, pongo la menos i, pongo la opción menos i. Ahora, si queremos invertir la búsqueda, entonces debemos usar la opción menos v. Por ejemplo, yo quiero buscar todas las líneas donde no esté la palabra manzana en minúsculas. Entonces, ejecutamos este comando. Y, como pueden observar, aquí me está, me aparece todas las líneas que contienen la, que no contienen la palabra manzana en minúsculas. Y quiero que sea insensible a mayúsculas y minúsculas, por ejemplo, específico la opción menos i, y aquí tienen la salida. Resaltar coincidencias, bueno, ya vimos los colores que están resaltados. Y entonces, no obstante, si en su sistema operativo no se les resalta el color, entonces pon color always. Vamos a ver si funciona con la búsqueda invertida. Pongo color. Porque en la búsqueda invertida no resaltó. Claro, no resaltó porque es la no coincidencia, es decir, lo que hace es negar. Entonces no tiene efecto, por supuesto. Pero en caso que no, por defecto, no tenga resaltado, puedes especificar la opción colors igual a always, o especificar la variable grecolor, la variable de entorno. Para hacer una búsqueda recursiva, debe especificar la opción menos r, y para solo mostrar los ficheros, busque, especifica la opción menos l. Esto es muy útil a la hora de buscar una determinada palabra. En el caso de los desarrolladores, buscar una palabra determinada en su código fuente, ya que le permite buscar en todo su proyecto una palabra determinada y va a mostrar el fichero en el que se encuentra. Se me ocurre, a ver, para mostrar este ejemplo, se me ocurre, déjeme ver, dentro de los proyectos que tengo aquí, yo puedo buscar... Bueno, detuve el video sin querer, pero ya estamos aquí de nuevo para terminar con el video y con la última opción, que es una búsqueda recursiva. Vamos a partir de la idea de que estoy dentro de mi proyecto Stone, que es una wiki, una wiki basada en Markdown, y yo quiero buscar una palabra determinada. Y voy a hacer una búsqueda recursiva dentro de todo mi proyecto. Por ejemplo, vamos a partir de que yo quiero buscar la palabra File System dentro de mi proyecto o dentro de los ficheros fuente de mi proyecto. Para ello voy a copiar este comando y lo voy a modificar, por supuesto. Aquí voy a poner CRC y voy a poner File System. File System. Entonces, busco y me dice que esa palabra está dentro del directorio CRC, controller, el fichero MarkdownController. Y lo que quiero es hacer una búsqueda general, le quito la R y ahí me aparecen todas las coincidencias de las líneas donde aparece la palabra File System. Si lo que quiero es saber además el número de línea donde aparece la palabra File System, uso la opción "-n". Como pueden ver, esta opción es muy útil a la hora de buscar dentro de ficheros, de ficheros fuentes. Es muy útil para los desarrolladores. Incluso, existen herramientas para integrar Gret a diferentes editores como Beam, por ejemplo. Bueno, comunidad, esto es todo por hoy. Espero que les sea útil el video y nos vemos pronto para seguir hablando sobre tecnologías libres. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!